¡Todas las banditas! ¡Eso! ¡Echa! ¡Eso! ¡Eso! Así llega al escenario encantadora, Erika Gamarra y su cuarto concierto musical ¡Ey! 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 ¡Para todo el Perú! ¡La increíble Tecuasta! Con el marco musical internacional Frescura de Rodi Gamarra Una producción de Jenny Producciones ¡Y que cante Erika! Hoy tengo pena en el alma Tú te irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Con su adiós Él se marchó, amor Y las olas van borrando de la arena nuestro amor Este corazón tatuado en aquel agua ya no está ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para sacarte de mi amor? ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para sacarte de mi amor? ¿Cómo haré para sacarte de mi mente? Hasta las olas del mar ya están borrando nuestro amor Y nos vamos a la ciudad más alta de los Andes de Sudamérica ¡Uno! ¡Eso! Y que bailen las chicas Y que bailen los chicos ¡Eso! 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 No me quedan más lágrimas Con su adiós Él se los llevó, amor Y las olas van borrando de la arena nuestro amor Ese coro está tatuado en aquel árbol ya no está ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para sacarte de mi amor? ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para sacarte de mi amor? Para todas las chicas de Juliaca ¡Eso! Erika Gamarra Un sonido especial para Henry Alba Presente en este cuarto concierto musical Yo soy Roni Roni Gamarra Toca, toca, maestro Para Nelly Rojas de Aparicio En Viura Talara ¡Eso! Hoy tengo pena en el amor Tú te irás y jamás volverás, amor Ya no me quedan más lágrimas Con su adiós Con su adiós Él se los llevó, amor Y las olas van borrando de la arena nuestro amor Ese coro está tatuado en aquel árbol ya no está ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para sacarte de mi amor? ¿Cómo haré para sacarte de mi amor? No te olvides de activar la campanita Y suscribirte ¡Camanitos! ¡Esa palmas, chicas! ¡Eso! ¡Echa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Erika Gamarra! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila!